salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta porque se hincha la cara cuando lloramos recordemos que después de llorar es normal que veas como tus ojos se han hinchado a causa del aumento de sangre en la zona igual que cuando recibimos un golpe en la cabeza y nos sale un chinchón aplicamos frío para deshacernos de la inflamación la solución para desinflamar los ojos es la misma que esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto no